Más allá del deporte El lugar donde los protagonistas tienen su espacio para contar las grandes historias Hoy nos vestimos de gala para recibir a la mejor tenista de todos los tiempos que ha tenido nuestro país Una persona que donde fue nos dejó bien representados Dos olimpiadas, semifinales en Master 1000, en Grand Slam Una hoja de vida intachable y como persona ni hablar Doña Fabiola Zulaga, bienvenida más allá del deporte, ¿cómo está? Cristian, muy buenas, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación Bueno, gracias a usted por aceptarla, cuéntenos, ¿cómo va la cuarentena? Pues bien, gracias a Dios, ya cada vez más adaptados a estar en la casa Afortunadamente yo no soy de salir mucho Pues algo a lo que tengo que hacer como no trabajo Pues estoy mucho tiempo acá en la casa y dedicada a los hijos, a la familia Entonces pues no nos ha dado tan duro Pero sí de vez en cuando le hace falta a uno salir a dar una vueltica Me hace falta ir a misa, por ejemplo Un almuesito de domingo tranquilo Fuera, sin estar en la casa todo el tiempo Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores y podremos volver a vivir todo eso Esos son los sacrificios que hay que hacer para poder disfrutar más adelante de un mejor país Y ahí sí la corrijo porque usted es la gerente de hogar, tiene mucho trabajo Bueno, eso sí es verdad, sí es un trabajo que no es remunerado Pero se hace con todo el amor del mundo, con mucho cariño Y estar en familia pues para mí es muy gratificante Era una de las cosas que soñaba, ¿no? Cuando estaba jugando querían a tener mi familia y disfrutarla así como la estoy disfrutando ahora Claro que sí, una parte muy importante Fabiola, quiero iniciar preguntándole cómo fue su infancia ¿Quién era Fabiola Zuluaga antes de ser esa gran tenista y esa gran persona que es hoy en día? Bueno, yo empecé a jugar tenis a los 7 años y pues jugaba por hacer ejercicio No por ningún pensamiento ni ninguna mentalidad digamos que tuviera como para ser tenista en ese momento Simplemente empecé a hacer deportes, empecé con natación Es más, después me cambié a tenis por, no sé, no me llamó mucho la atención el tema de la competencia nadando Y no era una vida normal y jugaba en el club con todos los compañeros con los que también practicaban el deporte Y bueno, después ya como a los 10 años sí ya no, ya dejé de ser un poquito normal pues porque ya tenía que ir a torneos Ya tenía que ir a nacionales, hacíamos, por vivir en Cúcuta, en frontera pues se hacían muchos intercambios con Venezuela Entonces había bastantes torneos en los que participar pero básicamente era una niña normal por ahí hace los 10 años Cuando ya sí empecé a pensar en que podía hacer o que quería llegar a jugar en los grandes torneos Vamos por partes que no le convenció de la natación, le tenía miedo al agua quizás O es porque definitivamente dijo, no me gustó mucho el tenis porque también entiendo que entrenaba baloncesto, ¿no? Sí, también entrené baloncesto pero no, no, simplemente me salí, no me llamó mucho la atención Yo creo que me cansaba mucho Porque la natación es un deporte muy exigente también, de mucha resistencia Y no, simplemente no fue ni siquiera por el tenis Simplemente le dije a mi mamá que no quería ir a una competencia y ya no quise volver a nadar Creo que lo hacía bien, pues no me ahogaba ni era de las últimas Pero no, simplemente no sentí que quería hacer otras cosas y que no quería estar más tiempo en la piscina en competencia Claro, hasta que para ir a estarme en la tarde en la piscina sin entrenar, pues sí me encantaba Entonces, no sé por qué esa decisión ¿Y se puede decir que a raíz de esos entrenamientos en natación adquirió resistencia física? ¿Y eso fue un factor fundamental en su carrera como tenista que ya estaremos tocando más adelante? Pues yo creo que en algo sí pudo haberme ayudado Pues la verdad no fue mucho tiempo el que estuve en natación Pero eso es igual, debe dar una capacidad pulmonar bastante buena Yo estaba muy pequeña, tenía 6, 7 años por ahí Entonces tampoco los entrenamientos eran muy exigentes Eran simplemente clases, aprender a nadar y todo ese tema Pero digo que algo quedó, acuérdense que el cuerpo y los músculos tienen memoria Y cuando uno los necesita por ahí aparecen Claro que sí Ahora hablemos un poco más de su familia Tengo entendido que usted tiene un hermano y sus padres son contadores Sí, todos, todos por el mundo, los números Pues mi papá y mi hermano hoy en día todavía trabajan juntos Mi mamá ya no trabaja Pero sí, siempre los vi en la casa Trabajando con el tema de contabilidades, de revisorías fiscales Todo eso lo tengo muy fresco y todavía los escucho hablar de lo mismo Pero a mí nunca me llamó la atención ese tema Yo desde pequeña, de los 10, 12 años Ya tenía como claro que quería intentar ser tenista Entonces no me ingené por ese lado del estudio Claro, pero qué bonito eso Que la familia se ayude entre sí Y más teniendo como una empresa Donde hay un objetivo en común que es la contaduría, ¿no? Sí, no, somos, pues gracias a Dios somos una familia muy unida Y mi hermano, pues que se quedó en Cúcuta Pudo seguir trabajando con mi papá Mi papá pues ya hoy en día hace muy pocas cosas Pero siguen trabajando juntos Y eso es bueno también para que usted Mantenga la mente ocupada Y esté entretenido también en algo Claro, Fabio, la verdad que su mamá era muy mano dura Muy mano firme con todos ustedes Había mucha disciplina Más que mano dura era disciplina Había que cumplir ciertas reglas que había en la casa Pero nada de gritarnos ni nada Eso simplemente había disciplina Y aprendimos a cumplir así Y es la misma disciplina que yo les transmito a mis hijos Y que espero ellos les transmitan a sus hijos Porque la disciplina es primordial en la educación Y después uno lo agradece De pronto en algún momento Cuando uno es pequeño se desespera Y no quiere tanto Pero ya cuando está grande Se da cuenta que es importantísimo En la base de cualquier persona Eso es cierto Cuando uno está pequeño Nomás mira eso y le da como mal genio Pero después agradece los valores que eso genera Exacto, sí Yo no tengo como agradecerle eso a mis papás Y como le digo Se lo transmito a mis hijos también Aquí también hay reglas También hay que cumplirlas Algunas veces se puede Que digamos que no es Que es fin de semana Pues no hay que cumplir tanto Pero aquí se acuestan A dormir a la misma hora Hoy en día en el Con cuarentena Se levantan para ir al colegio Se alistan para ir al colegio Tengan o no tengan clases ahora Entonces creo que es importantísima La disciplina no solo en esta etapa Si no estoy ya cuando sean profesionales Y tengan su propia vida Eso es lo más importante Pensar en futuro Porque claro uno En esta instancia de la vida Dice bueno ¿Para qué me servirá esto? Pero después se da cuenta En el futuro que sí sirvió Le quiero preguntar ahora Por su etapa académica Entiendo que usted estudió En los Reyes Católicos La secundaria Y en el Santa Teresa La primaria ¿Cómo le iba a usted En su etapa académica? Pues sí Presencial En Santa Teresa En Cúcuta Hasta sexto bachillerato Sí Pues ya después Vinieron todos los Los torneos Y ya después Vino la oportunidad De irme a vivir Fuera de Colombia A Estados Unidos En Borethier Pues entrenando tenis Y jugando tenis Todo el día Entonces no Pues por eso No terminé Pendencialmente El tema De los Reyes Católicos Pues como Bolsanitas La empresa que nos patrocinaba Pues el dueño O el presidente Era español Y pues tenía contacto Con el colegio Nos prestaban Sus instalaciones Para ir y tomar Ahí algunas clases Y nosotros Poder validar Pero no No estudiamos En sí En el colegio Reyes Católicos Claro Simplemente validamos Ante el IFES Y pues obtuvimos El título de bachillerato ¿Qué tal ese examen Del IFES? Era muy complicado Yo me acuerdo Que uy Era muy desgastante ¿No? Sí En esa época Pues yo no sé Cómo será hoy en día Pero eran Dos El sábado Mañana y tarde Y el domingo Toda la mañana Y además Pues un poco estresante Porque Mi tema no era Para entrar a una universidad Pero sí necesitaba Cierto puntaje Para Para poderme graduar Para que me dieran El título de bachiller Entonces Siempre Era un poquito estresante Y además Uno Entrenando todo el día Pues no tiene mucho tiempo Para Dedicarse a estudiar Y Y sacar un súper puntaje Pero bueno Me alcanzó Por lo menos Para Para graduarme Que era lo que Lo que quería Por lo menos Te dio un título Bachiller Eso es lo más importante ¿Cuál era la materia Que más le gustaba Fabiola? A mí me gustaba Mucho La Geografía Sí Obviamente Educación física Era mi favorita Pero la Geografía Me gustaba Bastante O sea Que usted Debe ser Muy buena Para el tema De las capitales Y la ubicación Geográfica Era buena Sí Hoy en día Pues he recordado Un poco Otra vez Con mis hijos Sobre todo La niña La menor Que estaba Con el tema Hace poco De las capitales De Colombia Sí Y pues también Con todo el tema Uno viajando Pues aprende Mucho Todo Todos esos Nombre De capitales De ciudades Importantes En el mundo Claro que sí ¿Y en qué materia No le iba bien? No le gustaba? No era muy buena O no me llamaba Mucho la atención Matemáticas No era de las malitas Pero Pero tampoco Era así Que me Dieran muchas ganas De tener Clases de matemáticas Bien llamativo Porque De familia Contadora Y no le llamaba Mucho la atención ¿No? Sí No era lo mío Bueno Fabiola ¿Y sus inicios En el tenis ¿Cómo fueron? Entiendo que tuvo Un entrenador Que se llamaba Edgar Muñoz Si no me equivoco Que fue el que La empezó a motivar Pues él En realidad Fue el El que me descubrió Sí Él trabajaba Ya en el club Donde yo tomaba Las clases En el semíster Pero él tenía Sus Sus jugadores Creo No sé Cómo era ese tema Pero él siempre Pasaba por la cancha Y me veía A jugar Y en un momento Habló con mis papás Y con los papás De dos compañeras Más Como las que Más valenticos Así le pedían Y nos sacó Un grupo aparte A entrenarnos A jugar A jugar Las tres Y pues él fue El que me formó Me dio Todos los Los cogidos Los movimientos Me enseñó Pues prácticamente La técnica Y también Fue Es el mismo Formador De María Camila Osorio Que también Es de Cúcuta Mejor dicho Un muy buen Formador De jugadores Y pues antes Había formado También muy buenos En Medellín Él es de Medellín Pero Sigue viviendo En Cúcuta ¿Qué es lo que Más recuerda De ese primer Partido Que jugó? No sé La verdad No me acuerdo El primer partido Que jugué Debió haber sido Algún Algún Torneo En Cúcuta En el club Me imagino Ahí mismo En el club Pero la verdad No me acuerdo Así No lo tengo Muy claro En primer partido Claro Hubo un dato Que me impresionó Diez títulos En la gira Suramericana Sub-14 Eso es increíble Sí Ese año Fue el segundo Era el segundo año En mi categoría Sí Eran Creo que eran Doce torneos O once No me acuerdo bien Yo gané diez Y sí Fue bastante bien Ganando sencillos Y dobles También creo En la mayoría De ellos Haciendo pareja Con Mariana Meza Si no estoy mal Uy gran pareja Usted dijo No Ya es justo Que gane Aunque sea Algún torneo Mi oponente Y bueno Le dio la oportunidad ¿No? Ja ja Sí Bueno Y luego Se va A la academia Nick Baloteri Entiendo que Entiendo que usted Dejó Cúcuta Porque Las oportunidades En Cúcuta Ya eran muy escasas Se vino a vivir Muy joven A Bogotá Pero luego Llega a esa academia ¿Cómo fue ese cambio ¿Cómo fue ese cambio De vida que tuvo Porque estaba muy joven Para Y decidió Venirse a emprender Una nueva vida ¿No? Sí Pues fue un cambio Drástico Empezando Por el idioma Pues yo no hablaba El inglés Segundo Bueno Aquí ya en Bogotá Ya vivía Sin mis papás Pero pues Pasar a un país Totalmente diferente Me fui a vivir A una A la academia Que era compartir Habitación Con Habitación No Apartamento Con Con seis Ocho jugadoras Más Y estar pues Todo el día Jugando tenis Y estaba Digamos que Pues que yo sola Tenía ya gente Que se Que se encargan De los niños De los menores de edad Pero pues uno Tiene que Mirar a qué horas Tiene su entrenamiento Llegar a su cancha Llegar con el agua Buscar al entrenador En fin Todo era Totalmente diferente Como acá Aquí en Bogotá Me pasaban Me recogían Me llevaban a la academia Cuando terminaba Volvían Y me traían a la casa Entonces fue un cambio Fuertísimo Pero bueno Me enseñó También mucho Se maduró Bastante rápido Bastante joven Y pues Ahí La disciplina Que me ponían En la casa Pues me sirvió muchísimo Para que no me diera Tan duro Estando allá En la academia Eso le iba a decir Mucha responsabilidad Y qué tal Era compartir Con tanta gente A la vez No les traseaba A veces Mucho desorden Cómo manejaba Ese tema Sí A veces El desorden Yo pues No iba al colegio Pero todas las que Estaban Viviendo conmigo Iban al colegio Por la mañana Entonces se iban Se levantaban Temprano Hacían bulla Pues temprano Era No sé Seis de la mañana Yo tenía que entrar A las ocho Por ejemplo Sí Dejaban la luz Prendida Dejaban el extractor Del baño Prendido Entonces pues Me levantaban Desde temprano Cosas así como que No son muy agradables Pero pues Terminaban acostumbrándose Porque Y más Y yo por mi Mi temperamento Yo siempre estuve Muy callada Muy reservada Entonces No hablaba mucho De De ese tema Y pues Traté de adaptarme Lo más rápido posible Y no No ponerme a pelear Por esas cosas Sí claro Antes de tocar Lo que fue su título En Cali En 1995 Yo sí le quiero Hacer una pregunta Con todo respeto Y Es por el buen sentido Pero Usted ¿Es muy brava O es que es muy tímida? Pues yo soy bastante tímida Hablo poco La verdad Sí Y lo que pasa Es que la fama De las cucuteñas De brava No es por brava Sino porque Uno es Es directo Y es rentero Si a uno Le molesta algo Pues lo dice Claro Y Entonces la gente Cree que por eso Uno es brava Simplemente Es porque uno es Bastante directo Y bastante honesto Pero eso es una cualidad Que hoy en día Se está perdiendo Porque Claro Se deja de hablar De frente Entre comillas Y se habla Es por las espaldas De los demás Sí Es peor Y a mí eso sí La hipocresía Sí Que me No me agrada Para nada Estamos totalmente De acuerdo Y siendo así Pues Me mantengo En que Prefiero ser así Ser directa Franca Y no ser hipócrita Y estar reclamando El cuchillo A otra persona Por detrás Y De frente Ser la mejor amiga Claro Estamos totalmente De acuerdo Una cualidad De pocos Fabiola ¿Qué es lo que más Recuerda De ese ITF En Cali Además del título? A ver No Pues era Yo no sé Si era uno De mis primeros Tornudos profesionales Pero fue una Bonita experiencia Porque ganar Mi primer torneo Profesional Allá en Cali Fue Muy bonito Recuerdo Algunas compañeras Con las que estábamos Hoy en día Pues Una de ellas Es mi asistente En Copa Federación Luisa Oando Con algunas Con otras Nos hablamos Por ahí De vez en cuando Entonces a veces Recordamos Que ellas Estaban por ahí Tomando el pelo Y yo toda juiciosa Dormiéndome temprano Todas las noches Porque Pues cada día Tenía partidos Que iba avanzando Entonces Ahí como El juicio De estar Como ya Muy mentalizada A querer Hacerlo bien A nivel profesional Antes de seguir Hablando de su Fabulosa trayectoria Le quería preguntar ¿No extrañó Esa época De joven Donde a uno Le gustaba Ir a bailar Hacer diferentes Cosas Y usted Quizás no pudo Por andar Tan concentrada En el tenis Me hizo falta Más que todos Los paseos Porque el tema De ir a bailar Y eso Se hacía Yo salía Pero sin Tomarme en el trago Porque nunca me gustaba Agüita El trago Sí Agüita Gaseosa Un jugo Algo así Pero nunca Era Nunca ha sido Mi fuerte Tomar el trago Hoy en día Me ofrecen Y puedo pasar En blanco Una noche Sin ningún problema Claro El tema Era la trasnochada Sí Pero muchas veces Si llegué Trasnochada A entrenar Pues con falta De sueño Más no Por haber estado Haciendo Algo así Tan malo Y los viajes Los viajes Por ejemplo Familiares Que se iban De paseo Para navidad Para año nuevo Esas cosas Las pierde uno Y por estar Entrenando Y en torneos Pues no puede No puede dejar de O no puede ir A esos paseos Por Por la responsabilidad Que ya Que ya tenía Y fueron Muchas las navidades Y años nuevos Que le tocó Estar lejos Sobre todo Años nuevos Navidades Sí podía estar En casa Pero Pero pues Era también Tener que levantarme El 25 de diciembre A entrenar A las 8 de la mañana Entonces Pues era Para mí Era como un día más Y hoy en día Si me preguntan No tengo problema En acostarme A mí temprano Porque para mí Es un día más Incluso este diciembre Que pasó A las 10 de la noche Ya estábamos durmiendo 24 y 21 Nos tocó quedarnos Acá en Bogotá Por Por temas laborales De mi esposo Sí Y Y pues Nos acostamos a dormir Como si nada Yo no tengo problema Con esas Con esas fechas Para mí No es nada Especial O tener que Esperar hasta las 12 De la noche Porque es 24 y 21 Claro que sí Claro que sí Bueno ahora Hagamos un Un revés Y hablemos del título En Bogotá ¿Qué significó Para ustedes Ese título? No pues también Importantísimo Porque era El torneo Pues que Uno sentía Que hacían Como para que Nosotros ganáramos Para que las Tenistas De Colombia Aprovecharan Esa oportunidad Y así era Como uno lo veía También Solo teníamos Esa semana Al año Para jugar Acá En la casa Y pues quería Uno aprovechar Al máximo Además El público Toda la gente Que nos acompañaba Muchas veces Algunas veces Venían familiares Venían amigos Cuando Me podían acompañar Tíos Primos En fin Siempre Era una semana Especial Diferente Muy estresante A mí se me caía El pelo Me comía Las uñas Me estresaba Muchísimo Pues porque Con esa misma Ansiedad Que quería ganarlo Pues esa misma Ansiedad Sentía También Cuando las cosas No me salían Tan bien Claro Y la altura ¿Qué tal Esa altura De Bogotá Para jugar? ¿La beneficiaba O la perjudicaba Un poco? No A mí me beneficiaba Pues gané aquí Cinco veces No puedo Quejarme De la altura De Bogotá No es fácil Pero como también Yo entrenaba aquí La mayor parte Del tiempo O sea siempre Que estaba en Colombia Y que estaba entrenando Estaba en Bogotá Entonces uno aprende A adaptar el juego Pues porque aquí La bola Vuela mucho Entonces uno aprende A hacer los golpes Más corticos Cosa Lo contrario Que se hace A nivel del mar Que ya puede uno Soltar mucho más El brazo Y la bola Casi que no le pasa Adelante Cuando viene Desde Bogotá Por supuesto Desde la altura Entonces no A mí me gustaba mucho Tanto así Que seguimos Viendo en Bogotá Y Con todos Sus Contras Que tiene La capital Pero acá Seguimos Claro que sí Y en En 1997 La primera Qualy En Roland Garros ¿Qué recuerda De ese torneo? Recuerdo que Perdí en última De Qualy Partido Durito No me acuerdo Exactamente Con quién Ni el marcador Pero me acuerdo La imagen Cuando salí De ese partido Me acuerdo Bajando Las escaleras Que cuando vino Uno de los campos Donde se juega En la Qualy Realmente aburrida Porque era La ilusión De Querer estar En un cuadro Principal Pero también Motivación Para Para el siguiente Año Pelearla más fuerte Y no Tratar de no jugar La Qualy Y estar ya En el cuadro Principal Claro Y después Al siguiente año Como usted bien lo decía Ese fue como el trampolín Porque ya hizo Segunda ronda En el US Open Exacto Ahí ya Aunque en Roland Garros No No pasé la Qualy Creo En el US Open Si la pasé Y le gané Me acuerdo a Rita Grande Que estaba 50 al mundo En ese momento Y pues bien Segunda ronda Con Arancha Sánchez Que Un buen partido Y pues siempre El primer turnero Que no pasa Su cuadro Clasificatorio Queda bien marcada En la memoria Esa Arancha Sánchez Era O es española Cierto Si española Fue uno del mundo Ganó Roland Garros Y bueno Un referente También del tenis español O sea Todas las expresiones O las emociones A flor de piel Porque claro Enfrentarla Es un bonito reto Si Si No Era Enfrentarla a ella Que estaba Entre las 10 del mundo Era mi primera vez En un Estadio De un Gran slam Mi primera vez En una segunda ronda De un Gran slam También Entonces siempre También Había emociones Encontraba Muchas 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 emociones Por todos lados Por supuesto No estoy segura Pero si Recuerdo muy bien Que fue en la Academia Colombiana De tenis Donde se jugaba Al principio Y Y pues Era un torneo Ya de 50 mil dólares Ya repartía Mejores premios Y Y buenos puntos Claro Y pues También Ayudó A hacer Como otro trampolín Para dar un pasito más Y seguir escalando El ranking Y por supuesto Que escaló muchísimo Porque Estuvo en los Juegos Olímpicos Del 2000 Que sensación Tan bonita Debes representar El país En estas Olimpiadas No Si Para Para cualquier Deportista Asistir a unos Juegos Olímpicos Es Pues es algo Muy grande Si para nosotros Es importante No quiero imaginarme Lo que es Para un atleta Que Prácticamente Son cuatro años Preparando Estos Juegos Olímpicos Entonces Para uno Poder Tener Este privilegio De participar En este En ese Magnavento Pues era Muy bonito Además Tuve la fortuna De ir a la A la inauguración El tenis Por ser un deporte Individual Pues uno no está Acostumbrado a estar En equipo Entonces En este caso Está uno con Un equipo No me acuerdo Cuántos iríamos Este año Pero no sé 50 deportistas Compartiendo Todo el tiempo Allá Conocí a Messi Por ejemplo Ver a Gente Pues Referente De cada Deporte No Son muchas Cosas Y pues Además Gané dos Partidos Creo No No me fue Tan mal Y para Nosotros Siempre Representar A Colombia A Colombia O para cualquier Deportista Siempre Representar A su país Es un gran Honor Y mucho más En unas Olimpiadas No Y es que No le fue tan mal No No Le fue bien Porque llegó A tercera ronda O sea Eso es muy bueno Sí No Pues Obviamente Uno quiere La medalla Y estar Luchando Con las Medallas Pero Pero También Uno sabe Sus limitaciones Y sabía Que era muy Difícil Ir a luchar Con una Medalla Pero Lo importante Es que Se dejaba Hasta Hasta La última Gota De sudor En esa Cancha ¿Qué fue lo que Más le llamó La atención La inauguración La clausura Algún evento En especial ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Bueno La inauguración Impresionante Muy 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 emocionante Entrar Cada Cada País Que lo reciba Un estadio Lleno Pues de gente Que lo Lo bastionen Pues es emocionante Sí El vivir En la Villa Olímpica También Es una experiencia Muy bonita Compartiendo Con los demás Deportistas Como le digo Ahí Pues conoce Uno mucha gente Además Tuve el privilegio De estar En la primera La primera Medalla Oro Que ganó El país Como Isabel Urrutia Entonces También Imagina esa emoción Ese día Cuando Cuando se ganó La medalla No estuve En el En el En el gimnasio Pues donde se competía Sí Pero son sensaciones Muy bonitas Que Lo que digo Recuerdos Que a uno Nadie Se los quita Claro Y en esa Olimpiada O fue En la siguiente Donde jugó Con Mariana Mesa Dobles Fue en esa O fue en la siguiente Fue No Creo que fue Ahí en Atenas Con Mariana Que jugamos Doble Sí fue en Atenas Y perdimos Contra unas Tailandesas Y es más difícil Jugar en dobles O en sencillos Pues a mí La verdad El doble Nunca me llamó Mucho la atención Porque sentía Que a veces Como que me aburría Un poquito Yo no era Muy Muy Audaz Digamos En la malla No era Mi gran Fortaleza Tenía buen saque Pero Pero Hay que tener Hay que tener Un buen complemento Y Mi Juego en la malla No era tan fuerte Entonces No No lo disfrutaba mucho Jugar el doble Claro que No era del todo mal Yo Para Cuando preparé esta entrevista Me puse a ver algunos puntos Y me fijé En un partido Las mejores jugadas Que usted Hizo Contra Amedy Mores Món Roland Garros Y también hubo Puntos destacados En la malla Nada Sí Sí Lo que pasa es que No sé Del 100% De los puntos Si gana Uno Cuatro En la malla Se da mucho En juegos Siempre Habasado Desde el fondo De la cancha Y Incluso en dobles También me alcancé A ganar torneos Sí Algunos torneos Profesionales Pero lo hacía Jugaba más que todo Era como para Para entrenar Precisamente eso El saque La subida La malla Y como para tratar De implementarlo Un poquito más En mi juego De sencillos Vamos a tomar un vuelo Y nos vamos a ir Para Roma Semifinalista Un gran torneo ¿No? Sí Ese torneo También fue Muy bonito Ahí perdí La semifinal Con Con Morismo Pero fue una Semana Fue una semana Muy buena Allí Le gané Por primera vez A una Top 10 Era En ese momento Estaba Melito Siad Creo que estaba Tres del mundo Cuando le gané El partido De cuartos De final Y ese Estadio También es muy Especial Porque es un Estadio Pequeño Entonces Se siente Mucho más El eco Del público Y es bien Bonito Especial Porque tiene Además Sus estatuas Así Romanas Una experiencia Bonita También Que hay que estar Allá Para entenderlo Uy no Apenas tenga La posibilidad Ese es uno De los torneos Que quiero ir A observar Y bueno Ya De los De los Gloriosos Pasamos a los Dolorosos Un poco ¿Le parece? Aquel 2001 Esa lesión De hombro ¿Cómo se le vino Manifestando? Porque entiendo Que tuvo dos Operaciones Para que Le arreglaron Un poco La primera Cirugía Que quedó Mal hecha ¿No? Sí Yo Pues yo Ya desde Antes de Olímpicos Venía Ya con Molestias En el Hombro Pero Pues me Molestaba El hombro Pero la Típica Se hacía Uno Terapias Y Todas las Recuperaciones Y pues Volvía a estar Bien Pero ya Tipo Fue Octubre Ya terminando Temporadas Ya un Momento En que El brazo Pues Simplemente Como que Pinchó Digamos Específicamente Un día Estaba yo Preparando Un partido Y me fui A peinar A listarme Para 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 Ir El club Y sentí Un punzón Terrible En el Hombro Un dolor Que No me Permitió Jugar Tuve Que Retirarme De ese Partido No fui Capaz De entrar A jugar Por el Dolor Y De ahí Se Desencadenó Todo ese Tema Del dolor Se Descansó Paré Como un Mes Y cuando Volví En Enero Seguía Con El Dolor Y Tuvimos Que Hacer Las Dos Cirugías Bueno La primera En Enero No me Sirvió Y Pues A los Dos Meses Cuando Se Dieron Cuenta Que Había Quedado Mal Hecha Me Operaron Nuevamente Y Pude Volver A Jugar Y Pude Tener Mis Mejores Resultados Si Y Ya Se Quitó Esos Tornillos Que Tenían En El Hombro Todavía Los Tiene Yo Estuve Con Bueno Varias Vecen Me Dice Doctor Porque No Solo Me Ve Las Rodillas Solo Que Me Quedó Oliendo Del Tenis Y Le Pregunté Alguna Vez Si Pues La Posibilidad De Quitarme Los Tornillos Pero Pues Es Que Una Cirugía Sin Necesidad Después Toca Recuperar Como Seis Semanas Con El Brazo Inmovilizado Cuando Yo Fui A eso Tenía Niño El Mayor Estaba Pequeño Tendría Seis Meses Ocho Meses Entonces Yo Que Iba A hacer Con Un Bebé Y Con El Brazo Inmovilizado Entonces Todos Lo Dejamos Ahí Ahí Queda Ese Recuerdo Y Desde Que No Le Moleste Todo Está Bien Exacto Ellos Están Ahí Muy Tranquilos Muy Adaptados A Mi Organismo Entonces No hay problema Pero Usted Regresó Con Título Se Ganó Un Título En Hand Beach Ajá En Estados Unidos El Primer Torneo Que Empecé A Jugar Mejor Dicho La Confianza Impuesta Ahí No Bueno No No Fue Fácil Porque Siempre A Uno Le Da Sus Pico Que El Brazo No Vaya Responder El Brazo Pues No Me Quedó Igual Con La M Potencia La M Fuerza Pero Ahí Me Fui Adaptando Poco A Poco A Lo Que Tenía Y Gracias A Dios Tenía Buen Tenis Y Podía Envolatar Ahí Cuando Tenía Problemas Y Lograba Sacar Adelante Varias Cosas Y Esa Fue Una Ventaja Empezar Con Pied De El Regreso Ganar El Primer Torneo Que Jugaba Ya Son Bastantes Puntos Que Le Dan A Uno Entonces El Ranking Uno Empieza A Ver Que Que Mejora Y Mejora Y La Confianza También Empieza A Mejorar Y Luego En el 2002 Ya Superando Ese Año Tan Difícil La Fuerza Mental Y La Perseverancia Suya Es Impresionante En El 2002 Ratifica Otra Vez El Título En La Copa Colsanitas Creo Que En 2003 Y En 2004 Cómo Se Hace Para Ganar Tantas Veces Ese Mimo Torneo Bueno Primero Entrenando Mucho Queriendo Queriéndolo Mucho También Queriendo Ganar Y Visualizándose Estar Ahí En La Final Segundo Pues Tenía La Ventaja Que Yo Siempre Entrenaba En Bogotá Entonces Sabía El Manejo De La Pelota Y Pues Para Mí Era Mucho Más Fácil Que Para Los Que Venían Pues Que No Jugaban En Altura Y Tercero Yo Creo Que El Público Me Ayudaba Muchísimo Ayudaba A Mi Ánimo Y A Que La Otra Jugadora También Que No Estaba Sola Entonces Que No Iba A Ser Tan Fácil Ganarme Y Bueno Termina 2002 2003 Muy Bien Ubicada Ya En 2004 Arrancaría Ese Año Con Más Que Pie Derecho Porque Semifinales En Australia Que Significó Ese Torneo Y Además Nos Puede Contar Esa Anécdota Donde Una Amiga Suya Le Dice Bueno Usted Soñó Con El Papa Si No Estoy Mal Y Una Amiga Suya Le Dice No Esto Es De Buena Suerte Entonces Usted ¿En qué Momento Se da Cuenta Que Eso Si Fue Verdad No Pues Ya Cuando Terminé De Competir Y Pues A medida Que iban Pasando Los partidos Y que Iba Ganando Iba Ganando Pero Si Me Acuerdo Como si Fuera Anoche El Sueño Lo Veía Así Muy Blanquito Y Todo Brillante Todo Iluminado Y Le Conté Y Me Eso Es Buena Cosa Y Pues Me Empezó A Ir Super Bien Fue Semana Y Media Que Pues Que Fue La Mejor Semana La Mejor Torneo De Mi Vida Y Pues Me Dio Ese Resultado Que Si Gracias A Dios No No Me 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 Hago Estar Con Un Poquito Más De Confianza Para Haberlo Discutado Más Pero Igual No Puedo Ser Desagradecido Es Una Muy Buena Muy Buena Presentación En Australia Si Usted Hubiera Estaba Al 100% Entonces Gana Australia Gana Wilbedon Gana Roland Garros Uy Bueno Ojalá Ojalá Se hizo Todo Lo Que Se Pudo Se Intentó Siempre Al Máximo Y Eso Era Lo Importante Yo Siempre Que Salía De La Cancha Salía Tranquila Porque Sabía Que Había Dejado Todo Lo Que Tenía A Mi Alcance Para Tratar De Ganar Cada Partido Ese partido Fue Contra Justine Enan Cierto Si La Semifinal Fue Contra Justine Enan En el Estadio 6-3 6-4 Una Muy Bonita Experiencia También En ese Estadio Con Muchos Colombianos Nos tocó Jugar Con El Techo Cerrado Porque Estaba Lloviendo Los Últimos Dos Días En Australia Fue Una Una Experiencia Bonita Pues No Como La Quería Yo Quería Ganar Obviamente Pero No Quedan Si no Recuerdo Bonitos De Allá Un Paréntesis ¿Cuál Fue La Jugadora Más Difícil Que Le Tocó Enfrentar En Cuanto De Su Estiro De Juego Usted Le Hizo Muy Buenos Partidos Por Ejemplo A Venus Williams Sí Pues Fue La Más Difícil Y La Que Cinco Seis Veces Siempre Siempre Eran Partidos Apretados Algunos Algunos Los ganó Ella En Dos Pero Pero Varios Fueron En Tres Y Súper Apretados Entonces Ella Fue La Que Me Quedé Con Esa Con Esa Pullita De Ganarle Y Haber Podido Hacer Un Pejor Las Cosas Contra ella Claro Pero Además Enfrentó A A Enfrentó A En Es Venus Williams La Con La Que Le Tocó Jugar Yo Creo Que Si Porque Yo Me Acuerdo Que Venus Por Ser Tan Alta Y Sus Brazos Y Piernas Tan Largas Tenía Muchísimo Alcance Entonces Cuando Uno Creía Que Ya Había Ganado El Punto Pronto La Pelota Volvía Otra Vez Y Seguía En Juego Entonces Ganarle Un Punto A Ella Era Muy Muy difícil Si Y Todavía Es Difícil Porque Pues Ya No Está Al Mismo Nivel Que Antes Pero Todavía Tiene Sus Buenos Puntos ¿No? Claro No Todavía Sigue Sigue Súper Entrenada Yo por Ahí La veo En Redes Sociales Y Sigue Igual De Flaca Y Ellos Son Jugadoras Bueno Ella Y Serena Y Todas Ellos Son Jugadoras Y Todavía Han Estado Mentalizadas Para Hacer Eso Es lo que Les gusta Tanto Que Sigue Jugando A los 40 años Claro Que Sí Bueno Y Ese Año También Fue Muy Positivo Tercera Ronda En Atenas 2004 Y Finalizó 16 Del Mundo Es Que Ese dato No Es Menor ¿No? Sí También Fue un Año Muy Bueno Con El Mejor Resting De Mi Carrera Otros Nuevos Olímpicos Que Tuve La La Fortuna De Representar Al País Una Ciudad Que No Conocí Que Uno No va Mucho A jugar Torneos Entonces También Era Una Experiencia Bonita Conociendo Más Deportistas Más Gente Y Disfrutando Todas Las Oportunidades Que Me Daba El ¿Cuál Fue el País Que Más Le Gustó Dentro De Todas Las Canchas Que Tuvo Que Jugar Yo Disfruté Mucho España Porque Nosotros Tuvimos Como Dos O Tres Años Que Nos Mandaban Para Europa España Madrid Exactamente Y Teníamos Allá Nuestra Base Llegábamos A Madrid Ahí Entrenábamos De Ahí Salíamos A Torneos En Tren En Avión En Bus En Lo Que Fuera Pero Nuestra Base Siempre Volvíamos A Madrid Entonces Estuve Mucho Tiempo Ahí Y Pues La Conocí Bien La Disfrutábamos Mucho Y La Pasábamos Muy Bien Allá Y Otro Dato Que Me Gustó Mucho Y Que Me Asombró Es Que Es La Jugadora Colombiana Con Tirei Tata Siguió Jugando Por Lo Menos Unos Unos Ocho Diez Años Más Yo Creo Y Ella Siempre Lideró Lideró Copa Federación Muchas Veces Jugamos Juntas Pero Si En ese Ranking Hoy en Día Creo Que Lo Tiene Catalina Castaño Es Récord Perdón No Ranking Si Récord Hablemos Ya De Ese 2005 US Open King Cluster ¿Qué Sintió En ese Momento Porque Claro Usted Ya Tengo Entendido Que Venía Palpitando Desde Hace Un Tiempito Que Ya Era El Momento De Dar Un Paso Al Costado De Que Esa Brillante Carrera Tenía Que Cerrarse Con Broche De Oro Y La Cerró Contra US Open Y Contra Cluster Si No Yo Ya Sabía Muy Poca Gente Sabía Que Era Que Era Mi Último Torneo Bueno No En realidad Yo no sabía Que era Mi Último Torneo Hasta Como Dos Semanas Antes Que Estuve Hablando Con La Persona Que Me Organizaba Los Torneos Yo Quería Ir A Asia Y Terminar En Asia La Gira Porque La Gira De Europa Era Muy Dura El Año Anterior Estando 19 Del Mundo Había Tenido Que Jugar Clasificaciones En Todos Los Tornos De Europa Entonces Yo Quería Con La Persona Que Me Organizaba Los Torneos Y Esta Persona Me Dijo Que No Que Tenía Que Ir A Europa Y No En Asia Entonces Yo Le dije Que No Que Era Mi Último Torneo Y Pues Entonces Éramos Solamente Tres Los Que Sabíamos Que Era Mi Último Torneo Y Cuando Le Dí La Mano a Clasific Yo Ya Sabía Que 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 No I Claro Y Ya Después De Eso Usted Recibe Con Agrado La Capitanía De La Selección Colombia La Sorprendió Que Significa Para Usted Si Bueno El Año Pasado Me Contactó El Presidente De La Federación Colombiana De Ténis A Preguntarme Si Estaba Interesada En Tomar Esa Capitanía Pues Uno Siempre Quiere Como Devolver Un Poquito Todo Lo Que Le Da La Vida Y En Especial A Mí El Tenis Que Me Dio Todo Lo Que Tengo Pero Pues No Había Tenido Así Como La Oportunidad Y Sentí Que Era Como Una Bonita Oportunidad Tomar Esa Capitanía Con Unas Jugadoras Jóvenes Nuevas Que Están Dándose Paso Profesionalismo Y Pues Creo Que Nos Fue Bastante Bien No Se Logró El Objetivo Que Era Jugar Los Playoffs Pero Perdimos Contra Argentina Que Es Un Equipo Muy Fuerte Contra Paraguay También Que Era La Siembra Uno Pero Pero Estuvimos Ahí Peleando Hasta Último Momento Esa Ida A Los Playoffs Eso Le iba A Decir Yo Todo Es Un Proceso Y Colombia En El Tenis Femenino Va Muy Bien Encaminada Con María Camila Osorio Emiliano Arango María Fernanda Erazo Hay talento Por montón Si Hay mucho Talento Las Chicas Están Muy Ilusionadas Pues Ahora Con Esta Para Forzada Se atrasa Un poco Más La Cosa Pero Bueno Es Para Todo El Mundo No Es Una Sola O Dos Las Que Parar Todas Arrancan Otra Vez De Cero Algunas Tienen Un Poquito Más De Ventaja Por Emiliano Que Vive En Estados Unidos Canchas De Tenis Entonces Siempre Pudo Entrenar Es Una Ventaja Cosa Que Desde Un principio Pues Cuando Nos Guardaron A Todos Obviamente Nadie Podía Salir A Entrenar Pero Bueno Eso Es Un Gaje Del Oficio Eso Nos Pasó Nos Tocó Esa Lotería Nos Tocó Eso Y Bueno Esperemos Que Puedan Volver De La Mejor Manera Y Para Que El Otro Año Podamos Pelear Otra Vez Ese Ascenso Al Grupo Mundial Fabiola Yo sé Que Usted Es Una Persona Muy Optimista Y De Una Mentalidad Muy Fuerte Pero Qué Tan Factible Es Que En Colombia Porque Ya A nivel Mundial Se Se Han Anunciado Calendarios Que Quién Sabe Si Se Van A Poder Cumplir Pero Qué Tan Factible Es Que Este Año En Colombia Haya Tenis Yo Creía Que Sí Además Yo soy De Las Que Tienso Que Ya Tenemos Que Aprender A Convivir Con El Con El Virus Así Como Convivemos Con La Influenza Cuando Antes De Que Saliera La Varicela Que Nos Daba La Varicela O La Viruela Todo Lo Que Había Son Cosas Que Van Pasando En La Vida Yo Si Creo Que Este Año Se Precauciones Pero Yo Aspiraría Que Hacia Agosto Septiembre Ya Se Este Jugando En El País Y Obviamente En El Circuito Profesional Le Es Muy Complicado En Las Últimas Semanas Últimos Meses He Escuchado Que Algunos De Los Jugadores Más Representativos De Este Deporte Han Dicho Que Debería Unificarse La WTA Y La ATP ¿Qué Piensa Al Respecto De Esta Propuesta? Pues A mí Me Parecería Chévere Porque Son Todos Sería Ya Una Doble Fuerza Trabajando Empujando Hacia El Mismo Lado El Carrito La ATP Tiene Mucha Fuerza Además El Tenis Masculino Vende Mucho Más Que Femenino Le Ayudaría Muchísimo Al Tenis Femenino También Por Ese Lado Y Pues Hacer Los Torneos Mixtos La Mayor Los Que Se Puedan No Solo Los Gan Slants Y Los Master 1000 También Se Podrían Hacer Muchos Torneos Mixtos Ya Aprovechar Una Vez Ya Está Listo El Torneo Para 128 Pues Se Le Suman Otras 128 Jugadoras Y Arrancan A Jugar Me Parecía Una Buena Idea Ojalá En Un Futuro Se De Y Yo Creo Que Esto Es Bueno También Para Todos Los Tenis Cuando Usted Se Refiere A Mixto Es Que Se Jueguen En La M Fecha El Torneo Cierto Si Así Como Se Juega Miami Por Ejemplo Como Se Juega Indian Well Como Se Juega Logan El Plan Pues Lo Que Le Digo Ya Que Está Todo Organizado Ya Hay Organización Para Atender A 128 Jugadores Pues Se dobla Y Se Atiende Un Poquito Más Mucha Más Gente Podrá Ir Hoy En Día Pues Hacer Una Cancha De Tenis Para Todos Esos Torneos Que Tienen Tanto Dinero Pues No No Hay No Hace Esa es una buena manera De Seguir Masificando El Tenis Y Apoyando También Pues A Todos Los Tenistas Claro Unificar El Calendario Fabiola Ahora Cuénteme Hagamos El Top 5 De Sus Jugadores Y Jugadoras Favoritas En El Puesto Número 5 Está De Mujeres De Lo Que Usted Quiera De Tanto Hombre Como Mujer Ah Ok En El Puesto 5 Puede Estar Martina Hinglis Hinglis Uff Suiza Gran jugadora Puesto Número 4 En El 4 Puede Estar Serena Williams Serena Williams De 4 Va En Su En Su Pensamiento Cree Que Va A Superar El Récord De Grammys Plan Yo Creo Que Ya Le Queda Ahorita Difícil Si La Verdad Con Esta Para Y Con Todo Eso Ya Uno A medida Que Tiene Más Añitos Estar Tanta Para No 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 Le Sirve Ojalá Pueda Superarlo Pero Pero Hoy en Día Las Chicas Bueno Los Chicos También Están Todos Muy Muy Bien Acondicionados Físicamente Y Esa es Una base Importantísima Hoy en Día En En Ténis Puesto Número 3 El 3 Se lo Daría Nadal Nadal Gran Gran Bonita Rivalidad Entre comillas Con Roger Federer ¿No? Y con Jacob No Dejan Si no Enseñanzas Cada vez que juegan Un partido Claro Que si Por lo menos Por ese respeto Que se tienen Entre ellos Dos Exacto Sí Un respeto Y un profesionalismo En cada partido Que es envidiable Claro Puesto Número 2 Gabriela Sabatini Que además Tengo entendido Que es una de sus Grandes referentes En el tenis Usted creció Viendo Pues porque Su entrenador Le ponía Muchos Videos Exacto Sí Siempre Vi Muchos Partidos De ella Sobre todo En Roland Garros Me gustaba mucho Verla jugar Y además Es que yo tenía Reves a una mano Hasta los 12 años Yo tuve Reves a una mano Así como lo tenía Sabatini Después la seguía Mucho Y veía mucho Ese golpe Ese golpe Es muy complicado ¿No? Sí Es difícil La verdad Hay que tener Mucha coordinación Por todos lados Para Para sostener Un buen Reves A una mano Y antes de Llegar al puesto Número 1 Superficie De favorita ¿Polvo de ladrillo Quizás? Sí Polvo de ladrillo Toda la vida Ok Aunque si se pone Una mirada Pero los mejores Resultados Son muy buenos Resultados Estuve en cancha Dura Pero Polvo de ladrillo Era la favorita Rolán Garros Roma Madrid Sí No Rolán Garros Era el favorito Favorito Rolán Garros Y en el puesto Número 1 Del top De Fabiola Zurbaga ¿Quién es? Rogers Terceres Sin duda Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Coincidimos en muchas cosas Pero en esa Aún más Fabiola Entramos al momento Ya en la reta final Del programa Y la que más me gusta Que es conocer La parte humana Del atleta Aunque Durante toda la entrevista La hemos estado desarrollando Pero cuénteme un poco ¿Cuál fue el momento Más difícil De su vida No solamente De su carrera Si usted nos puede Contar alguno Que haya vivido A lo largo De su vida Pues bienvenido No Pues el hecho De haber salido De la casa Tan joven A los 12 años Ya no estar Con mis papás Yo vine a ir a Bogotá Con una prima Y sus Sus dos hijos Ya eso fue Un cambio Muy duro Para mí Drástico De ser la niña De la casa La consentida La menor Y pasar de pronto Estar en Bogotá Prácticamente Que bajo Mi responsabilidad Casi Que mi prima Pues trabajaba Todo el día Si teníamos Una empleada Que nos acompañaba A los hijos De ella y a mí Pero Pero no es lo mismo Que tener ahí A la mamá O alguien Adulto Responsable Digamos Pendiente De nosotros Entonces Esta parte Fue durita Pero pues también Le agradece uno Porque aprende Muchas cosas A manejar Muchos temas Que pues Que un niño A la edad Ni no se le pasa Por la mente Nunca La universidad De la vida Fabiola Le pongo Una situación Hipotética Digamos que usted Cuelga hoy Después de esa entrevista Y su hijo Le dice Mamá Quiero dedicarme Al tenis Me voy A ir A vivir A Estados Unidos Usted Que le diría No No lo dejo Ahorita A los 12 años 13 años Que tiene No lo dejaría Me iría Nos iríamos Todos con él Creo que sería La única opción Para decirle Listo Vaya Dedíquese Al tenis Y Pero nosotros Estamos ahí Pero si le gustaría Que se dedicara Alguno de sus hijos Al tenis O algún deporte En específico Pues nosotros Le hacemos Mucha fuerza O les hablamos Mucho de la peca Por el deporte Sería una buena oportunidad Que Pues decimos Que no dejen pasar Esa oportunidad Ellos no No juegan tenis Pero el niño juega Fútbol Por ejemplo La niña Está ahí En los Deportes Que hay en el colegio Pero ninguno Así específico Pero si La idea Es que Traten de conseguir Pues alguna beca Con el deporte Pero eso A uno no se lo asegura A nadie Claro Por supuesto Y aquí pues Aquí no Ellos no es que Hagan tanto deporte Así como hacía la mamá Cuando estaba A la edad de ella Y el papá También hace Julián Creo que se llama Julián ¿Cierto? Sí, sí Él lleva Él lleva Unos 5 o 6 años Corriendo maratones Y media maratón Todo ese tema El Juan Él empezó Pero hace poco No No Tampoco es que Haya sido toda la vida Venga Fabiola Ya que Tocamos el tema De su esposo ¿Fue muy difícil Que la conquistara O fue más bien Sencillo? No Más bien sencillo Nada más Nosotros nos conocíamos Nos conocemos desde muy pequeños Nos conocemos desde que Él tiene 12 Y yo 10 Jugábamos juntos Allá en Cúcuta Entrenábamos juntos Después ya cuando Él se fue a la universidad Pues nos dejamos Se fue a la universidad Y yo me vine a Bogotá A vivir en Pues a entrenar Y todo Todo lo que hemos hablado Y después nos reencontramos Ya cuando yo vuelvo De Estados Unidos Y me radico acá en Bogotá Nos encontramos Y de ahí Siguió esa relación Y todavía Hoy en día Gracias a Dios Seguimos juntos Mejor dicho ¿Sus actividades favoritas Fabiola cuando no está Por ejemplo En competencia Es decir Cuando no está La capitana De la selección Colombia presente? Bueno nos gusta mucho Hacer cosas en familia Por ejemplo Jugamos mucho parqués Los cuatro Pues aquí Tenemos poca familia Mi familia está Toda en Cúcuta Por parte de mamá Por parte de mi papá Están en el eje cafetero En la familia Julián Pues nos tiene sino A la hermana Y a la mamá Y pues si están acá En Bogotá Pero no nos vemos Tan seguido Entonces estamos Casi siempre los cuatro Nos gusta ir al cine Lo que le digo Jugar parques Ver películas Cuando se podía salir Ir al parque O ir a algún restaurante Dar alguna vueltica Pero así Nada especial ¿Su película favorita ¿Cuál es? ¿O su género De película favorita ¿Cuál es? Se cortó No, tranquila Le estaba preguntando Sobre su género De película favorito El mío Me gusta el drama Documentales Cosas de la vida real Es lo que me gusta a mí Sí A mi esposo Obviamente le gustan De balas Policíacas Cosas así Un poco más Extremas Pero también Las puedo ver No tengo problema Pero si veo yo sola Veo Veo de drama Así Cosas de la vida real Es lo que me Lo que me gusta ver Mejor dicho Diferentes facetas La he visto muy activa Por redes sociales Con libros ¿Cuál es su libro favorito? Uy, libro favorito Pues ahorita sí En esta cuarentena He leído bastante Hemos tenido bastante tiempo Para leer Pero libros favoritos Como le cuento Me gustan todas las historias De De la vida real Todos estos libros De la gente Que ha sido secuestrada Y liberada Y los que se le escaparon A la guerrilla Todas esas historias Como de superación Y de lograr salir De ese abismo Donde estaban Y después poder contar Esa historia final Es como las que me gustan Entonces Esos así Son como mis favoritos Claro ¿Qué le falta por hacer Fabiola? Ha hecho muchas cosas Pero ¿Qué más Tiene pensado hacer? Hacer No, yo la verdad Vivo el día a día Agradezco cada día Que tengo salud Y que puedo ver Crecer a mis hijos Y sigo pidiendo Salud Y muchos años Para poderlos ver Por muchos años más Pero no, no Yo vivo muy agradecida Con lo que tengo Poco, mucho Pero todo lo disfruto No miro Ni qué tiene el otro Ni sueño con cosas Simplemente Con estar bien Con salud Y rodeado De los que De los que quiero Con esto Soy más que feliz ¿Su canción favorita Para iniciar Este programa ¿Cuál sería? Por favor Me puede colocar Ella es mi fiesta De Carlos Vives Estoy fanática De Carlos Vives Lo admiro muchísimo Y toda la vida Su música Me acompañó En todas mis giras Entonces Soy súper Aficionada A toda su música Su deseo Será Una orden Yo creo que Me van a terminar Este programa Bueno Y su comida favorita ¿Cuál es? No, es la que me hacen En Cúcuta El arroz con pollo Muy típico Arroz con pollo Cayos Ahora que llevamos Tanto tiempo Sin ir a Cúcuta Pues Extrañamos mucho Las hallacas El mute Los pasteles De garbanzo Aunque aquí en Bogotá Los conseguimos Gracias a Dios Pero hacen mucha falta Y Sí, básicamente Como eso La comida típica De Cúcuta Y Y esos otros pláticos Arroz con pollo Y cayos Que me encantan Como los hacen En mi casa En Cúcuta Claro que sí Y de la gastronomía Aparte de la colombiana ¿Cuál le llamó la atención? De todos los lugares Donde estuvo ¿No? Pues puede sonar Muy simple Pero yo Me muero Por una tortilla De patata Como dicen los españoles Una tortilla De papa Para mí O sea Me la puedo comer entera Y con eso Quedo más que satisfecho Porque yo Por ejemplo Comía además Mar malonga Esos jamones Errarnos Mala Pero Pero una tortilla De papa Una buena pasta También Quedo bien contento Mejor dicho Ya Habíamos hablado Que la Como que no le gustaba La gente hipóquita Pero ¿Qué más La pone De mal humor? Me pone De mal humor La gente Incumplida Incumplida Uff Terrible O que dicen A tal hora Nos vemos Y llegan Media hora Después O que siempre Sacan excusas O la llamo A las dos Y no aparecen Me parece Terrible Ser incumplido Entonces me salvé Sí señor Estamos muy Puntualmente Muy bien Lo felicito Porque verdad Es el tiempo De los demás Y pues uno Se organiza Claro que sí Y pues Uno entiende Que a veces Que uno se puede Amorar Cinco minuticos Pero ya Cuando Cuando lo hacen Esperar mucho Ya no No me causa Mucha gracia Por supuesto Es entendible ¿Qué le causa Felicidad A Fabiola? Felicidad Ver a mis hijos Bien Saber que mis papás Están bien Que la familia Está bien Un triunfo De los Deportistas Colombianos Un gol De la Selección Colombia Bueno Muchas cosas Aparte De ser hincha De la Selección Colombia Y el Cúcuta Deportivo ¿A quién más Ve o apoya? Aquí en Colombia Bueno no Sigo A muchos Sigo a muchos Futbolistas El fútbol Pues aquí Se vive Bastante Mi esposo Le gusta Ver bastante Fútbol Entonces Vemos bastante Y no Las Que están En el momento A Caterina Ibar Bueno A Mariano Pajón Se me escapan Ahorita Pero todos Esos Deportistas Que sacan Que sacan La cara Por el país Y que Sabe uno Todos los Sacrificios Y todo El esfuerzo Que necesita Para llegar A donde Están Pues Disfruto Mucho Viéndolos Disfruto Mucho Eso Con Los Triunfos De Ellos ¿Cómo Se describiría En una sola Palabra Fabiola Zuluaga Sencilla Puede ser Sencilla Definición Muy Compleja Y sencilla A la vez Fabiola Se imaginó Que su carrera Iba a llegar Tan lejos Yo sé Que uno Se prepara Para lo mejor Pero Sinceramente Se imaginó Eso Pues Uno a veces Si tiene Esas metas A largo Plazo Pero Uno también Es realista Y Cuando ve Que hay Bastantes Obstáculos Y que no Es tan fácil Llegar Pues uno Dice Bueno Tratemos Entonces De cumplir Las metas A corto Plazo Y pues Yo creo Que Me fue Bastante Bien Me quedaron Muchas Muchas Cosas Por Por cumplir Llegar Al top Ten Ganar Un gran slam Ganar Pues Muchos Más Partidos Pero No me Puedo Quejar Porque Porque Soñé Con estar Ahí En el En el Circuito Y Con Con Hacer Las cosas Bien Con Ganar Buenos Partidos Y pues Ahora que Vivo De esto Pues Vivo Más Que Agradecer Antes De hacerle La última Pregunta Y agradeciéndole Por su Tiempo ¿No Ha Pensado En Volver Porque Usted Todavía Está Joven Uy No Me parecería Terrible Otra vez Tener que Poderme Entrenar Ocho Horas Al día Pesando Todo el Tiempo En el Tenis Ya Tengo Dos Tres Responsabilidades Más Son mis Hijos Y el Hogar Creo Creo Que No Ya No Estaría Dispuesto A Hacer Todos Los Sacrificios Que Se Hicieron Cuando Joven Por Por El Tenis Claro Que Si Como Para Cerrar Ya le Hago La Última Pregunta ¿Cómo Se Adaptó Usted A Esa Vida Familiar Fue Muy Complicado Que Fue Lo Que Más Le Costó Porque Usted Decía Que Disfrutaba Por Ejemplo Ir A Mercar Meras Dos Semanas Como Que El Cuerpo Me Estaba Hablando Y A Mí Me Dolían Todas Las Articulaciones Como Que Pidiéndome Otra Vez El Ejercicio Que Tanto Hacía Que Hacía Tantas Horas Al Día Claro Entonces Pues Siempre Tener Un Dolor No Es Nada Agradable No Es Bonito Andar Lidiando Con Un Dolor Pero Pero Ya A medida Que Empecé A Disrutar Con Eso Lo Que Le Digo Ir Al Supermercado De Poder Viajar A Cúcuta Por Ejercicio Solo Pensando En Ir A Visitar A Mis Papas No En Que Tenía Que Cargar Las Raquetas Tenía Que Cargar Todo Para Ir Y Seguir Entrenando Allá Eso Ya Me Entonces Esos Detallitos Que Tanto Para Alguien Es Muy Normal Que Lo Pueda Hacer Seguido Pues Para Uno O Para Mí Era Algo Muy Especial Poderlo Hacer Sin Tener Esa Presión De Ni Esa Preocupación De Que Tenía Que Estar Hacien Para Entrenar Y Para Seguir Haciendo Mi Juego Por supuesto Fabiola Ahora si La despido Con Esta ¿Dónde Tiene Guardado Tanto Trofeo? Están La mayoría En Cúcuta Aquí en Bogotá Tengo El de La Copa Colsanitas Si Tengo Uno Que Otros De De La Gira Cosas Porque En Esta Tocada Haban Platos Si Como Como Platicos Entonces Los Tengo Aquí Decorando Una Parte De Un Pasillo De La Casa Y Pero La mayoría Están En Cúcuta Allá En Mi Cuarto Que Todavía Me Mantienen Mis Papás En Mi Cuarto Y Allá Están La mayoría De Los Trofeos ¿No Le han Propuesto Hacer Por ejemplo Una Estatua A Fabiola Zuluaga En Cúcuta O Un Museo A Fabiola Zuluaga No Todavía No Me Cosas Cosas Pero Todo Eso Lleva Tiempo Y Falta Obviamente El Sitio Donde Se Haga Ojalá Algún Día Sea Realidad Porque Norte Santander Ha Hago Muy Buenos Deportistas Y Tenemos Muy Buenos Representantes Por Ahí Para Poder Montar Un Museito Y Sería Un Logro Más Que Merecido Por Todo Lo Que Le dio A La Patria Y Por Todo lo que Usted menciona anteriormente Los Deportistas De Cúcuta Siempre Se Han Destacado Si Bueno Vamos A ver Ojalá Algún Día La Persona Encargada Pueda Llegar A Cumplir Ese Sueño Y Sería Un Honor Para Nosotros Pertenecer A un Museo Del Deporte Claro Que Si Bueno Fabiola Muchas Gracias Por Su Tiempo De Verdad Que Fue Muy Grato Entablar Esta Conversación Más Que Una Entrevista Lo Considero Una Conversación Y Haber Conocido Un Poco Más De Esa Fabiola Zuluaga Que No Todo El Mundo Está Acostumbrado A Ver Que Fuera De Las Canchas Su Faceta De Mamá Fue Una Entrevista Muy Chévere Una Conversación Muy Chévere Muchas Gracias Lo Disfruté Mucho Muy Amable Por Por Dedicarme Este Tiempo Espero Que Que Sea De A A Era Fabiola Zuluaga La Mejor Tenista Colombiana De Todos Los Tiempos Y Recuerden Hay Que Seguir Las Indicaciones Del Gobierno Hay Que Seguir En La Lucha Porque Esto No Solamente Lo Gana El Gobierno Si No Lo Tenemos Que Hacer Juntos En La Consola André Felipe Camacho Y Quien Les Habla Cristian Javier Camacho Hasta Una Próxima Oportunidad Y Que Dios Los Revelan Los Misterios La Cenicienta Del Amor Está Encantada Era Tan Linda Que Alumbraba Las Estrellas Era Tan Buena Que Todo Se Me Olvidaba Si Han Han